El escritor alemán Gunther Grass, premio Nobel de Literatura, apoya el pedido de extradición del expresidente Alberto Fujimori, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se precisó que la Embajada del Perú en Alemania recibió una carta del secretario de Gunther Grass comunicando su respaldo a una carta abierta de 17 intelectuales mexicanos de adhesión al pedido de extradición del ex gobernante refugiado en Japón desde noviembre del año 2000. La Cancillería peruana expresó su agradecimiento por las expresiones de apoyo brindadas por la Sociedad Civil Internacional. Gracias. 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 Gracias.